Ya me entregaste tu vida, ya fuiste mi consentida Ya me llenaste de amor En cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida Pedazos del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarme con ella, para decirte muy claro Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Las noches largas y tristes, se fueron cuando viniste Para inundarlas de luz No tengo con que pagarte La dicha que hay en mi vida Porque mi vida eres tú Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas Y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy claro Lo mucho que yo te quiero Pídele a Dios que lo pueda lograr Seguimos adelante, seguimos adelante Con viejitas pero bonitas para todos ustedes Los Chaires